Hola amigos de youtube como están espero que esté muy bien y en este vídeo les voy a estar enseñando cómo hacer el sistema de entrevistas o salvamiento de animatrónicos de Freddy Fazbear Vixiria Second Later, entonces bueno este vídeo me lo estuvo pidiendo alguien en el vídeo pasado que fue el del monitor de Faneha Freddy 1 entonces bueno espero les guste el vídeo yo voy a tener este el MFA original con que fue el que hice primero por si me confundo porque la verdad que son demasiados grupos de eventos y entonces por si algo se me olvida así que bueno este vídeo va a estar dividido en partes la primera pues cómo vamos a crear todos los actifs así que bueno sin nada más que decir comencemos bueno en la capa 1 que siempre va a ser la primera que nos va a aparecer aquí cuando creemos un frame pues ahí vamos a crear un actif, ese actif vamos a editarlo y vamos a importar la imagen del fondo ya van a ver cuáles es esta misma recuerden colocar el color transparente no apenas toda la imagen cuando importen este tipo de imágenes ya que si por ejemplo lo dejan en negro pues todo el color negro de esta imagen se va a volver transparente entonces uno ya aclarado eso le damos ok y ahí lo tendremos perfectamente posicionado dentro del frame luego crean otro actif y en stop it van a colocar bueno en este caso yo voy a utilizar por ejemplo a scrap trap y bueno en la animación stop it colocan la fase 1 y le llamo fase 1 bueno ustedes saben que el animatrónico se va moviendo poco a poco hasta que llega a la fase 3 y si entras a la hoja pues te mata entonces aquí vamos a crear una nueva secuencia de animación llamémosle fase 2 otra secuencia de animación más fase 3 y otra secuencia de animación para el yuska y otra que llamémosle final ya van a ver para qué es entonces en la fase 2 pues bueno ya saben importen cada imagen a cada secuencia de animación que corresponde en estas animación en estas animaciones así tipo el yuska cuando ustedes lo vayan importar bueno les debería aparecer esta opción que dice importas animation y aquí les aparecerá cuando conoce el frame recuerden siempre que con un referente no conoce la imagen ni aunque ok y aquí están todas todos los frames de esta animación y por ejemplo aquí en esta animación del yuska copiamos la frame final y lo pegamos aquí en final para que hacemos esta animación esta secuencia animación final pues resulta que cuando nosotros hagamos el yuska vamos a tener que decirle en los eventos que se reproduzca la animación yuska pero cuando esta termine pues inmediatamente cuando se acabe se va a ir a stop y esto no es la idea la idea es que cuando se acabe la animación del yuska pues se reproduzca la animación final pero de que nos sirve hacer todo esto si no vamos a ir a John Options y le damos look recuerden hacer esto así que bueno otra cosa que les recomiendo es que a cada frame le presionen luego el ojito y entre los nueve cuadros que aparecen la presionan al del medio esto es para evitar movimientos no deseados durante la animación que les puede ser un gran problema entonces bueno listo una vez que tengan todos los frames con esto con el ojito y el cuadro en el ya pueden alinearlo en el frame tanto les aline el frame or center y bear center listo y con la capa 1 vamos a crear un último active e importan una imagen como de sombra mejor dicho que no se note mucho como por ejemplo ya les voy a ver ya les voy a enseñar para qué es esto yo voy a buscar aquí como esta que es como una especie de sombra que bueno yo lo veo más como que es como esta perspectiva listo entonces siempre colocando el cuadro transparente o uno que no está la imagen ya ok y listo aquí tenemos nuestra sombra que vamos a hacer pues vamos a crear una nueva secuencia de animación vamos a colocarle parpadeo para qué es esta secuencia de animación pues ustedes saben que cuando uno da un electroshock para calmar un poco al animatrónico pues aparece como un parpadeo o sea como luces parpadeantes entonces para esto va a ser exactamente esta secuencia de animación entonces yo voy a hacer aquí muy rápidamente cualquier cosa no se listo yo creo que así estaría bien esta secuencia de animación ya ok alíneenlo en el frame centro vertical ya listo de esta forma ya teníamos terminada la capa 1 ahora vamos con la capa 2 ahí vamos a crear un active limpian importan la imagen de la hoja yo voy a importar a ver bueno como por ejemplo si ustedes van a insertar la imagen de la hoja les recomiendo que inserten la final cuando ya está arriba en stop ya van a ver por qué ya van a ver por qué le doy tanta importancia a esto vean de esta imagen listo y crear una nueva secuencia de animación para cuando esté subiendo una para cuando esté arriba y otra para cuando esté bajado listo bueno coloquen las secuencias de animación a cada frame que corresponde recuerden lo del ojito y el cuadro en medio ahí está listo el de arriba pues simplemente copio y pego aquí y la de bajando es la misma que la de subiendo pero al revés entonces la pego aquí y lo invierto la velocidad me encantaría cambiársela pero ya a fin y al cabo un tutorial así que bueno en la animación de arriba van a tirar two options y activan la opción que dice loop recuerden esto listo ahora lo alinean ahí en el frame voy a colocar ahí está bien luego crea una nueva capa en la capa 3 van a crear un active y bueno la capa 3 vamos a utilizarla para las X las X con las que marcamos en las casillas y todo eso y en la animación stop van a limpiar y van a importar el frame final de la animación ya van a ver porque le doy tanta importancia a eso también luego crean una nueva secuencia de animación y le llaman X como ustedes quieran e importan cada bueno importan la animación recuerden activar la opción import as animation colocar el color transparente en lo que no está animado ok ahí está recuerden lo del ojito en cada frame porque vean hay como un movimiento raro si ven a eso me refiero así que bueno estoy a colocar lo del ojito cada uno y listo ahí ya tendríamos la animación completa vean yo creo que lo voy a incrementar un poco la velocidad un poco más 70 por ahí si bueno de hecho me gustaría más como 90 bueno de que sirve esto si esto está ahí así está bien bueno luego van a colocar ese active en la primera casilla que la acabo que acabo de hacer bueno quiero abrir ok le voy a abrir sin querer ya esperen un momento ok listo entonces voy a acercar bueno creo que no se que demasiado como el 100 si ahí estoy bueno les recomiendo que cree o sea clonen el objeto pero que lo que lo clonen en orden así de manera que cuando vayan a programar pues tengan una idea de cuál es cuál pero aún más importante cambian el nombre a cada a cada x ok para no confundirse a la hora de programar porque de verdad puede ser un problema esto ok yo voy a seguir clonando los objetos recuerden en orden siempre en orden todo y cambiar el nombre de cada objeto yo voy a hacer un corte aquí mientras hago esto no creo que sea necesario grabarlo ahorita sirvo bueno entonces ya tengo todas las x listas entonces creamos una nueva capa y ahí vamos a insertar todos los objetos así tipo los botoncitos aquí de colocar pausa darle a la explosión y todo eso entonces vamos a importar las imágenes bueno en el botón de dar pausa y reproducir en stop vamos a colocar la de la de reproducir entonces vamos a ok y creamos una nueva secuencia de animación vamos a llamarle pausa e importamos esta imagen listo recuerden lo del ojito y cuadro al medio y luego activar la opción snap to breathe para alinearle aquí ahí está bien listo para el otro botón listo y también lo voy a alinear por aquí ahí está bien y ahora bueno como les digo todos esos botones así de afuera por ejemplo este también lo colocan no sé por ahí aquí alguien fue lo va a colocar el centro horizontal ahí está bien ahora voy a crear otro activo y vamos a colocar las opciones que nos dan aquí antes de hacer el salvamiento primero es dejarlo donde lo encontramos y el otro es proceder con el salvamiento entonces vamos a colocar estos dos si ahí está bien y ahora vamos a colocar aquí abajo los objetos que nos indican cuál es el valor del salvamiento o sea cuánta plata nos van a dar por ese animatrónico entonces arena primero que todo esto y por alguna razón le coloco el color negro al color transparente no se coloca transparente pero bueno que más que puede ser vamos a colocarlo aquí nos espera un poco más arriba si ahí está bien espera de que la hoja se desacomodó ahora si y luego doble que ir afuera del frame para crear un objeto y vamos a crear counter y ese counter lo van a editar o bueno si ustedes quieren edítenlo en el 0 vamos a importar la imagen pues el 0 y así 9 del 1 yo voy a hacer un corte mientras hago esto porque no es necesario listo entonces ya importé todas las imágenes del counter y vean aquí nos aparece bueno yo creo que bueno presionemos al counter vamos a las propiedades y aquí en configuración vamos a colocar el valor inicial yo quiero que el valor inicial sea de 500 entonces el valor mínimo puede ser 0 y el valor máximo pues vamos a dejarlo así y vamos a alinearlo ahí ajá y bueno recuerden cambiar el nombre de todos los todos los active este bueno aquí llegó la primera parte de colocando los active así que bueno ahorita regresamos con la siguiente parte ok entonces ya con todos los objetos creados anteriormente todos los que los enseñe bueno ahora algo que tienen que hacer es agarrar todas las X y bueno las dos opciones que nos dejan ir a las propiedades y la opción que dice visible al estar la desactiva o sea que estos objetos no tienen que estar visible al comienzo al igual que el indicador del valor de salvamiento y bueno en este caso el botoncito del control shock también no tiene que estar visible al principio y bueno yo creo que ya esos serían los únicos objetos que no tienen que estar visible al comienzo así que bueno ahora para poder programar la hoja vamos a crear un counter y bueno yo lo voy a agrandar aquí sí así y vamos a crear aquí un layer object vamos a buscar el layer object le damos ok y lo creamos por aquí ¿para qué es el layer object? bueno esto nos va a ser de mucha ayuda para que cuando nosotros subamos la hoja aparezcan las X que hayamos marcado no todas al mismo tiempo entonces bueno ya con el counter sería el layer object creado vamos a leer en editor y creamos un nuevo grupo de eventos entonces insertar grupo de eventos vamos a llamarle hoja listo entonces vamos a colocarle bueno de hecho me faltó algo crear un active y bueno este active nos va a servir para marcar la zona que nosotros queremos que al tener el cursor ahí pues subo y baje la hoja entonces lo voy a colocar de ese tamaño y voy a pintarlo de gris y a este también le tengo que desactivar la opción visibilidad de start listo a este le voy a llamar sensor vamos a llamarle sensor y ahora sí vamos a colocarle una nueva condición de mouse check for mouse pointer over an object y le dan el sensor y ahí le damos a insertar aquí la ruedita las condiciones especiales limit conditions only one action en el loop y hacemos que el counter que creamos el counter de la hoja le damos yo cambiar el nombre pues add to counter uno o sea que se agregue un valor al counter por cada vez que mantengamos el cursor ahí pero solamente ocurre una vez cuando la gente se repite ahora vamos a crear una nueva condición el counter de la hoja compare de counter to value cero luego hacemos la misma condición pero en uno luego hacemos la misma condición pero en dos y después volvemos a hacerlo con dos pero la opción que dice cual la cambio por la que dice create y luego le colocan nueva condición el active de la hoja animation has an animation finished subiendo luego la misma condición de la animación has an animation finishes pero con bajar y luego la misma condición de la animación pero le colocan de una vez cuando la animación de la hoja se esté reproduciendo pues bajando eso le vamos a colocar la animación bajando está reproducido y que va a pasar cuando el counter esté en cero pues la hoja animation change animación secuencia stop aunque esto no va a ser tan necesario pero ya van a ver y cuando el counter esté en uno la animación de la hoja animation change animación secuencia a su bien cuando esté en dos la animación cambie va bajando aunque bueno cuando el counter esté en uno y esté en dos deben insertarle limit conditions y el non le van a echar un ejemplo porque si no entonces se va a repetir la animación infinitamente listo y cuando el counter se quiera pasar un número mayor a dos se va a colocar automáticamente en cero entonces counter set counter cero aunque bueno esto no va a ser necesario ya van a ver por qué pero aún así déjenlo así entonces cuando la animación subiendo se acabe la animación de la hoja cambie animation change animación secuencia arriba y que cuando la animación bajando se acabe visibility hacer objeto invisible y a ver qué más ah claro cuando esté en uno pues se haga visible make object repareceder y bueno esto no es necesario porque ya estaría visible y vamos a darle que cuando el counter está en uno o bueno no cuando la animación subiendo se acabe layer object layers index visibility show y le colocan el número de la capa de las x que en este caso es el 3 listo entonces aquí en animation bajando isplay layer object layers index visibility height el 3 de esta manera cuando la animación subiendo se acabe la capa 3 que es el de las x se va a ser visible y cuando la animación bajando apenas empieza a reproducirse pues se va se va a esconder en la capa 3 y a ver ah y cuando la animación bajando se acabe el counter de la hoja set counter 0 y yo creo que ya teníamos todo terminado aquí en la parte de la hoja nada más hace falta de colocar los sonidos entonces cuando está en uno sample play sample voy a buscar el sonido bueno no de hecho hace falta algo y es el active de la hoja vayan a las propiedades que desactivan la opción que dice visibilidad start este también tiene que desactivar el visibilidad start bueno ahora sí vamos a probar la aplicación que bueno no mejor creemos una nueva condición aquí en storyboard control start of frame sonidos sample play and look sample si quiere que se produce infinitamente lo que voy a colocar es el sonido de ambiente entonces voy a buscar aquí y bueno cuando ustedes le den play and look sample les va a aparecer esto si quieren que se produce infinitamente entonces denle en 0 porque aquí dice que 0 deja que se produce infinitamente entonces ahí y listo ahí se debería de reproducir infinitamente así que vamos a probar la aplicación ok entonces una vez si ya tengamos la hoja hecha vamos a programar las x tenemos que insertar un grupo de eventos vamos a llamarle x pegamos una nueva condición de mouse user click within a zone y van eligiendo bueno primero eligen el primer espacio y también tienen que insertar limit condition run this event once que ha pasado cuando hagamos click ahí bueno buscamos la de que correspondiente recuerden que la hemos colocado del 1 le hemos colocado la opción no entonces vamos a darle visibility reaparecer y la animación cambie animación 100 animación secuencia a x y además que suene el sonido de cuando estamos de cuando marcamos entonces yo lo voy a buscar listo aquí está entonces ahí lo bloquee y esto que hicimos aquí vamos a hacerlo pero con todas las x creo que no hace falta grabar esto ya les enseñé la idea es que programar que cuando hagamos click encima de por ejemplo aquí esta zona pues aparezca la de que correspondiente y cambie la animación a x y se le provoca el sonido de marcando entonces yo voy a hacer las demás así que bueno ahorita sigo bueno entonces aquí ya tengo todos los botones programados o bueno todas las x ya entonces cerramos aquí el grupo de eventos y vamos aquí desactivamos la opción que dice active web frame starts y en el grupo de eventos de hoja vamos a hacer lo siguiente ok ajá que se desactive y eso espero cuando la animación subiendo se acabe group of events activar la x y cuando la animación va bajando se esté reproduciendo group of events desactivar la x ok bueno aquí no está desactivado vale vamos a darle click aquí y ya desactivamos listo listo entonces aquí ya tenemos la parte de la hoja totalmente hecha junto a la x bueno chicos entonces he decidido que mejor les voy a explicar como he hecho toda la programación en vez de ir haciendo paso a paso para ya terminar con este video bueno lo realmente importante que quería que supieran era cómo crear todos los actives que tenían que hacer así que bueno una vez aclarado esto empecemos con el audio van a crear un grupo de eventos y ahí van a crear una condición que va a presionar espacio y solamente va a pasar una vez este evento pues se va a activar el grupo de eventos pausa y reproducir que ya van a ver cuáles y se va a activar el grupo bienvenida ya que ya van a ver cuáles son como en qué consiste ese grupo de eventos y al mismo tiempo que cuando presione espacio se reproduzca el sonido el primer audio de Henry y se reproduzca el sonido de de cuando la cinta está reproduciendo y el sonido de cuando el botoncito cuando uno inicia el audio y el botón de reproducir y detener se haga invisible y cambiar la secuencia de animación a ese tope que digo a pausa y abajo van a crear una nueva condición que cuando el botón de pausa y reproducir está invisible y cada un segundo reaparezca ok para qué es esto pues básicamente para que bueno primero esta condición esto básicamente es para que cuando hagamos espacio se activen los grupos de eventos pausa reproducir y el de la bienvenida y se reproduzcan los sonidos bueno el primer audio y se haga invisible y cambiar la secuencia de animación a pausa y aquí abajo dice que cuando está invisible y haya pasado un segundo se va a hacer otra vez visible entonces ahora seguimos aquí con pausa reproducir y bienvenida bienvenida es el primer audio de Henry entonces aquí le damos que cuando presionemos espacio este visible el botón y este en la animación pausa pues se va a pausar se van a pausar los sonidos y se va a reproducir el sonido de cuando estamos reproducimos o pausamos un audio y se va a hacer invisible el botón de reproducir y detener y va a cambiar la secuencia de animación stop y aquí abajo básicamente lo mismo pero en vez de la animación stop que digo pausa pues va a estar stop entonces cuando hagamos cuando presionemos espacio este visible y este reproduciendo la animación stop va a a seguir reproduciendo los audios y va a reproducir el audio de cuando estemos de cuando presionamos el botón para reproducir otra vez y se va a hacer invisible y va a cambiar la secuencia de animación a stop bueno a pausa pasa que yo aquí estoy en el archivo MFA original en el que lo hice para ya explicar todo esto y terminar con el video entonces aquí ya tenemos un evento infinito o sea como un si o sea lo colocan en pausa y vuelve a reproducir aquí lo colocamos en pausa y aquí vuelvemos a reproducir y aquí abajo una condición de que cuando el sonido no se esté reproduciendo como hacemos esto pues nueva condición aquí el sonido sample is a specific sample not play y solamente va a ocurrir una vez pues que pasa se desactiva el grupo de eventos de la hoja y el grupo de eventos de la X y la hoja cambia a la animación de secuencia bajando y las opciones que dejar animatrónico o proceder con el salvamiento reaparecen y el control de la hoja se coloca en 0 y cuando hagamos clic encima de dejar animatrónico y esté visible el botón pues se va a desactivar el grupo de eventos de pausa reproducir se van a detener todos los sonidos y va a reproducir el sonido del botón y se acabará la aplicación bueno yo en este caso le coloque que se acabara la aplicación pero ustedes le pueden colocar que vaya al siguiente frame y se y esto se haga invisible el botón de reproducir y detener y estos dos botones bueno los de dejar y proceder con el salvamiento se hagan invisible pero en cambio cuando hagamos clic en la opción de proceder con el salvamiento y esté visible el botón se active el grupo de eventos el prompt one se active el grupo de eventos de bueno el electroshock y se desactiva el grupo de eventos bienvenida y se activa el grupo de eventos hoja y se activa el grupo de eventos de la X y y el 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 active del botoncito del electroshock pues reaparezca y bueno las opciones se hagan invisibles y el active bueno los active de bueno mejor dicho se hacen visibles lo que se deberían de hacer visibles y aquí abajo que cuando la animación bajando se acabe se haga invisible la hoja ya van a ver para que hago todo esto con lo de la hoja y bueno y cuando el sonido no se esté reproduciendo la hoja esté visible la animación bajando se esté reproduciendo y solamente ocurre una vez pues se desactiva el grupo de eventos de la hoja y se desactiva el grupo de eventos de la X y se reproduzca el sonido de de la hoja entonces y que esto cambie a la animación a la secuencia de animación a bajando y bueno estos dos botones reaparezcan y el control de la hoja se coloque en 0 todas estas condiciones que hicimos aquí o de todo esto que les acabo de explicar con la hoja es para que si por ejemplo nosotros estamos en la hoja y acaba el audio y aparecen las opciones pues baje la hoja automáticamente y no podamos otra vez subirla y aquí en prompt 1 que cuando el botón esté visible la animación stop bueno pausa se esté reproduciendo y solamente ocurre una vez pues se va a reproducir el sonido prompt 1 y cuando no se esté reproduciendo solamente una vez cuando el evento se repita y el counter de la hoja esté en 0 cambio la secuencia de animación a parpadeando el botón de bueno mejor dicho este botoncito que bueno esta parte no se les explique que tienen que crear una secuencia de animación del botón parpadeando ustedes saben que cuando termina un audio y tenemos que tomar los resultados y no hemos subido la hoja pues nos indica el mismo botón bueno ahora provoca la animación a parpadeando y cuando la animación a parpadeando se acabe pues cambie a stop es la normal y aquí abajo un nuevo grupo de condiciones que cuando el audio prompt 1 no se esté reproduciendo el counter de la hoja esté en 1 y la el botón de reproducir detener esté reproduciendo la animación pausa y cada un segundo pues se active el grupo de eventos prompt 2 y el grupo de eventos y se desactiva el grupo de eventos prompt 1 y se active el grupo de eventos inteligencia artificial y bueno según ustedes me están preguntando que es prompt bueno son los audios de henry cada audio que coloca del 1 al 5 que yo creo que son 5 audios y aquí otra nueva condición bueno vamos a hacer aquí no una nueva condición es que cuando presionemos espacio esté visible la animación pausa se esté reproduciendo pues se haga invisible el botón de reproducir detener y cambie a stop es y aquí lo mismo pero con la animación stop es y aquí cambie a pausa esto básicamente es para colocar pausa y que se reproduzca la animación correspondiente aquí en el botón de reproducir y detener y aquí abajo creamos cuando la animación stop se esté reproduciendo y solamente una vez cuando el evento se repita se pause el sonido prompt 1 y el bueno todos los sonidos que corresponden ya saben y cuando la animación pausa se esté reproduciendo solamente una vez cuando el evento se repita pues otra vez empiece a sonar los sonidos ahora vamos con el 2 aquí es un poco más simple cuando esté visible la animación stop se está reproduciendo cuando el counter de la hoja está en 1 y nada más que ocurra una vez pues reproduzca el siguiente audio y que cuando no se esté reproduciendo o sea cuando no esté sonando el sonido y solamente una vez cuando el evento se repita y el counter de la hoja está en 0 pues el botón tiene que cambiar a la secuencia de animación de parpadeando el botón del que subimos y bajamos la hoja y aquí lo mismo que cuando parpadeando se acabe pues cambia a stop y cuando no se esté reproduciendo y está en 1 y la animación pausa se está reproduciendo y cada un segundo pues desactive el grupo de eventos del 2 del audio 2 y active el 3 y aquí cuando presionamos espacio bueno ya saben lo de la pausa para que aquí le coloque un segundo bueno resulta que si nosotros subíamos y bajamos y cuando volvíamos a subir la hoja y reproduciamos el audio pues había un error te mandaba automáticamente a despedida y se acababa todo y bueno era un bug terrible me costó bastante solucionarlo pero con colocarle que cada un segundo pues se solucionó y bueno el mismo proceso hacen en todos los demás sonidos o sea que cuando ya no se esté reproduciendo ya cuando no se esté reproduciendo el counter de la hoja está en 1 y la animación stop se esté reproduciendo y cada un segundo pues active el siguiente audio y se desactive a sí mismo y así va a ser poco a poco y va a ir y porque le coloque cuando la hoja esté en 1 pues para que el jugador se vea obligado a subir y bajar la hoja antes de que el siguiente audio se reproduce y aquí en despedida que hay silla diferente cuando esté visible la animación pausa se esté reproduciendo y este en 1 el counter de la hoja y nada más una vez pues se reproduzca el sonido que ya está completado bueno esta actividad aquí y cuando este audio no se esté reproduciendo solamente una vez cuando el evento se repita y cuando la animación pausa se esté reproduciendo el sonido pues se reproduzca el sonido del botón de reproducir el audio y se detenga el sonido de ambiente y que y cuando presionemos espacio a handle esto básicamente es pausa y aquí abajo cuando no se esté reproduciendo el sonido cada un segundo y solamente una vez pues salte al frame 3 que ya van a ver el frame 3 ahorita bueno y ahora voy a explicar la inteligencia artificial ojo el grupo de eventos de pausa reproducir al igual que todos estos deberían de estar desactivados al principio que simplemente van aquí y le desactivan la opción active o el frame starts y la inteligencia artificial también debería de estar desactivada al principio entonces bueno la inteligencia artificial funciona de la siguiente forma cuando la animación subiendo de la hoja se acabe va a comparar dos valores generales como hacemos esto nueva condición la ruedita compare to general valores y aquí le coloca entrando y el numero base bueno en este caso le coloque 2 mas 1 le colocamos el mas 1 para que cuente el numero del 1 al 2 menos el 0 y aquí le colocamos 2 bueno en este caso aquí le colocamos 2 cabe aquí vamos a comparar cada random 5 mas 1 y 2 aquí abajo osea estos dos son diferentes entonces cuando la animación subiendo se acabe y elija un random aquí pues se va a agregar un valor al code porque le colocamos random pues para que sea algo aleatorio y no sea algo lineal de que cada vez que suba la hoja pues va a para moverse el animatronico no sea algo mas como random aleatorio y por aquí le colocamos que se agregue un valor al code entonces cuando el code este en 1 solamente en el espano de eventos se repita el animatronico va a cambiar a fase 3 y cuando este en 2 y solamente en el espano de eventos se repita va a cambiar a fase 3 y va a activar el grupo de eventos junscar y va a desactivar el grupo de eventos interdives de eventos interdives y aquí abajo colocamos de gris de timmer y su cliente están 5 segundos lo hacemos así el relojito y elijan 5 segundos por el tiempo que ustedes quieran que mejor dicho esto lo creamos para que el jugador no se quede toda la partida en la hoja y el animatronico no se mueve mejor dicho para eso es que lo hacemos entonces el contador está mayor de 5 segundos y la animación arriba se está reproduciendo pues add 1 to counter osea se agregue un valor al counter y cuando la animación subiendo se acabe y elija un random de 5 o 2 osea es menos probable pues active el modo agresivo que ya ahorita van a ver esos grupos de eventos entonces aquí en junscar cuando la animación subiendo se acabe solamente una vez cuando el evento se repita va a agregar un valor al counter entonces cuando este en 3 va a desactivar todos los demás grupos de eventos va a reproducir el soldido del junscar y va a desactivar osea va a detener todos los demás sonidos el animatronico va a reproducir la animación de juzgar todos los demás botones se van a hacer invisibles se van a hacer invisibles todos estos botones y cuando la animación juzgar se acabe el animatronico va a reproducir la animación final la secuencia de animación que creamos y cuando el juzgar no se esta reproduciendo y la animación final se esta reproduciendo pues va a ir al frame 2 que ahorita vamos a ver esos frames y a ver que mas bueno y cuando la animación arriba se esta reproduciendo cada 5 segundos se va a agregar un valor al counter del counter de la inteligencia artificial y bueno esto tambien para que cuando supamos y bueno creo que aqui no es necesario porque ya estan en el juzgar y cuando la animación juzgar se esta reproduciendo se esconda la capa 3 que vendria siendo el de la GX esto es para evitar un bug de que por ejemplo se va a estar produciendo juzgar y aparezca en la GX osea bueno aqui en el electro osea en el control shock cuando presionemos control y este visible el boton bueno pues peor que todo se va a activar el grupo de evento de inteligencia artificial se va a desactivar el juzgar y se va a desactivar el modo agresivo y que se le produzca el sonido del control shock y se pongan en pausa todos los demás sonidos y bueno ya van a ver el modo agresivo que aqui le coloque el sonido de grillos y que cuando presionemos control pues el electrónico regrese otra vez a stop y que el boton de producir detener cambia a stop, se haga invisible y que se haga invisible el boton de detención y que aquí la sombra que creamos anteriormente cambie a parpadeo la secuencia de animación y que el counter de la inteligencia se coloque cero y que el counter del valor del animatrónico se agregue uno al... pues ustedes saben que después de tres electroshock que le damos al animatrónico pues al cuarto se le va arrestando se le va arrestando 100 puntos al counter aquí y de cuanta plata nos van a dar entonces bueno nada más quería dejar en claro esto del counter valor que también es muy importante nada más se agregue uno al counter y que cuando el botoncito de la inteligencia esta invisible pues cada tres segundos se vuelve a ser visible y cuando el counter del valor este en 3 solamente en el cuando el evento se repita aquí del counter del... que nos indica cuanta plata estamos agregando al animatrónico se sustraiga 100 y que el counter de valor se coloque en 2 y aquí en modo agresivo y cuando el modo agresivo este activado osea, nueva condición la ruedita blue of events, check for activation cuando este activado se le produce el sonido en los grillos osea el sonido que indica que el modo agresivo esta activado se coloca el contador en 0 y cuando el contador este a más de 15 y solamente una vez pues se desactiven todos estos grupos de eventos que están viendo aquí el de la hoja para usar y producir el electrozor y la X y se reproduce el sonido del juzgar y bueno básicamente todo el proceso del juzgar que ya vimos aquí y que cuando la animación bajando se acabe de ser invisible y listo, se vendría haciendo todo bueno ahora vamos al frame 2 que les voy a explicar este frame bueno aquí tenemos que crear un cuadro negro bueno, sería el fondo y estos dos activen que vendría siendo you lost the salvage and something is losing your pizzeria bueno, estos dos deberían estar invisibles al comienzo osea van a las propiedades y desactivan la opción que dice visible al estar y en la programación es así you lost the salvage pues el grupo de eventos cada 3 segundos se va a reaparecer y cada 2 segundos y solamente va a ocurrir una vez pues se va a reproducir el sonido del animatrónico cuando te habla que bueno, en este caso Scraptrap dice I always come back así que bueno, colóquenle el sonido correspondiente listo, ahí ya se debería reproducir el sonido y aquí and something is losing your pizzeria pues que cuando el active de del primero osea es que no les coloque el nombre por lo dicho cuando el active de de que del otro de you lost the salvage este visible y que este invisible el and something is losing your pizzeria cada 2 segundos pues se haga visible el and something is losing your pizzeria y cada 6 segundos pues acabe el acabe la aplicación ustedes le pueden dar que salte al frame a autoframe y aquí en el frame 3 bueno, yo coloque a helpy bailando pero bueno, realmente no es nada especial simplemente que en el frame 1 cuando pasas el salvamiento pues va a aquí yo le coloque en pausa reproducir en el grupo de eventos que ya les explique en despedida coloque que que cuando este audio nos esta reproduciendo cada 1 segundo solamente una vez pues salte al frame 3 entonces junto al frame al frame 3 así que bueno, ya explique todo esto vamos a probar luego ver que esta que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1... Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. I always come back. 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 Until next time. Until next time. Gracias.